Las inversiones forman parte de la segunda ronda de un denominado llamado a la acción anunciado por Harris en mayo. Hace seis meses lanzamos el llamado a la acción para que las empresas invirtieran en Centroamérica. Hace seis meses estábamos 12 personas alrededor de esta mesa. Hoy tenemos a 77 aliados que están aquí de manera virtual. La vicepresidenta de Estados Unidos hizo el anuncio durante un encuentro con representantes de empresas de capital estadounidense y regional. Esto no es sobre nosotros viniendo a decirles lo que deben hacer, es sobre alianzas y asistencia y ayudar a facilitar el deseo natural de las personas de estas naciones. Hasta ahora más de una docena de empresas, entre ellas Mastercard y Microsoft, se han comprometido a promover inversiones en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte de la estrategia de la Casa Blanca para combatir las raíces de la migración irregular. Entre los nuevos inversores está PepsiCo, la empresa, uno de los principales productores de alimentos y bebidas del mundo y con presencia en Guatemala, destinará 190 millones de dólares para mejorar su infraestructura y capacidades de fabricación en la región. La cafetera J.D.E. Pete, por su parte, planea aumentar en 40% su apoyo financiero a pequeños agricultores. La Casa Blanca ha repetido que los retos económicos y sociopolíticos de la región no se arreglarán de la noche a la mañana y, por ende, tampoco el éxodo masivo de sus ciudadanos a Estados Unidos. Y aunque opositores del gobierno de Biden valoran como positiva la inversión en la región, consideran que existe una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera sur y que no hay tiempo que esperar. Jorge Agobian, Poste América, Washington.